La Universidad de Guantánamo sostiene relaciones de intercambio con muchas universidades del mundo. Afortunadamente, entre ellas se encuentra la Universidad de West Indies de Jamaica. Para acercarnos a los detalles de estas relaciones, cómo marchan y los pronósticos para los próximos años, pues ya converso con la doctora Paulette Ramsey, quien es jefa del Departamento de Idiomas Modernos y Literatura de la Universidad de West Indies. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por acogerme. Ha sido un placer estar aquí, la segunda vez en Guantánamo, pero he viajado varias veces a La Habana y he visto la gran diferencia entre las dos ciudades. Pero como estamos tan cerca, ¿no? Jamaica, así, por avión, quedamos como 40 minutos de Santiago. Estamos más cerca de Jamaica que de La Habana, nuestra capital nacional. Sí, es verdad, sí, sí, es interesante. Es una, es afortunadamente así, sobre todo para los guantanameros y los universitarios, los profesores de la Universidad de Guantánamo, por este intercambio que tenemos ahora mismo con la Universidad de West Indies. Sí, pues. Segunda ocasión en Guantánamo. Sí, pues. La segunda visita para mí, pero para el grupo de estudiantes, es la primera visita. Pasamos el año pasado tratando de hacer los arreglos para finalizar el convenio que les permitió venir. El convenio tiene, provee, tiene provisiones para que vengan profesores de la universidad, tanto como estudiantes, ¿no? Los estudiantes necesitan venir para practicar su español para poder tener más fluidez, más soltura. Entonces, empezaron con un pequeño grupo de ocho. Los primeros que decidieron que estaban atrevidos bastante para venir, ¿no? Porque ellos no saben mucho, aprenden en los libros sobre Cuba, pero en realidad no saben mucho. Ha sido para ellos una gran aventura, una buena experiencia, una oportunidad de aprender. ¿Son estudiantes? Son estudiantes. ¿Que ya dominan el idioma español o que vienen a aprender más? Tienen diferentes niveles. Tenemos algunos que están especializando en el español, pero de primer año. O sea que recientemente terminaron en el nivel secundario, empezaron en la universidad. Y hay los que vienen de diferentes partes de la universidad. O sea que son estudiantes de geografía, estudiantes de computación, estudiantes de ciencias, pero están aprendiendo el español. Algunos, dos, tres idiomas. Y querían venir. Y es importante que vengan, porque en Guantánamo mismo hay muchas personas que son descendientes de personas que viajaron de Jamaica en los años 50, algunos 40, hasta en los años 30. Algunos vinieron y todavía tienen parientes aquí que están tratando de mantener los vínculos culturales, de preservar las memorias de sus antepasados. Y es importante que nuestros estudiantes sepan que los jamaicanos están en todas partes del mundo. ¿Cómo no? En Guantánamo, por ejemplo, tenemos una diáspora importante de jamaicanos dentro de nuestra población y que además conservan muchas de las tradiciones, sobre todo culinarias, de Jamaica. ¿Ha podido usted entrar en contacto con estas personas y, por supuesto, los estudiantes que forman parte de este convenio de intercambio? Sí, por supuesto. Los estudiantes estaban aquí. La semana pasada, cuando tuvieron un acto en el centro, creo que fue en el centro, ¿cómo se llama? West Indies, British West Indies Center, donde un grupo de personas que tienen todo ese interés, ¿no?, en preservar la cultura. Se reúnen, tienen sus conversaciones, cocinan platos típicos de Jamaica y están en el proceso de planificar para ampliar ese vínculo, ampliar ese esfuerzo que tienen para preservar la cultura y mantener los vínculos. Para los estudiantes es una sorpresa. Yo les había dicho algo, pero no sabían que todavía era bastante fuerte y el interés, la pasión que tienen las personas. Brooks de la universidad y diferentes personas. Hoy fui a Costa Rica. Oh, qué bien. Sí, que fue súper interesante. Yo conocí a algunas familias que todavía saben que sus padres, sus abuelos vinieron de Jamaica. Algunos han ido, ¿no? Algunos quieren ir. Pero para mí es el principio de algo que va a ser muy fructífero para las dos universidades a diferentes niveles. ¿Cuándo regresa otro grupo de estudiantes de la Universidad de Guasindios a nuestra provincia a compartir con estudiantes guantanameros y con la población que tenemos acá de Jamaica? Sería el próximo verano. Para el próximo verano. Porque sí, es mejor que vengan en el verano cuando no hay clases. Exactamente. Ha aumentado el número de ese primer grupo, ese grupo inicial, esos atrevidos que llegaron inicialmente a nuestra tierra guantanamera han aumentado en la medida que ha pasado el tiempo. Vienen más estudiantes de Jamaica a Guantanamo, se interesan. Creo que al regresar ese grupo les van a decir cómo salió y cómo fue la experiencia que aprendieron y todo. Y creo que habrá un grupo más grande para la próxima vez. Esperemos eso. Y por supuesto que también puedan nuestros estudiantes visitar y conocer un poco más de la cultura de Jamaica, que además nosotros mantenemos muchísimo porque nos encanta la música jamaicana. Con los bailes no damos muy bien con los bailes. Nos cuesta un poquito. No, pero ustedes bailan bien siempre. La salsa. Sí, la salsa. Eso nos encanta. La rumba. La rumba también. Podemos hacer un intento entonces con el reggae por allá. Sí, sí, sí. También lo podemos hacer. Usted es profesora, escritora, investigadora y entre lo que escribe también está la poesía. La poesía. Hacemos un poco esa literatura escondida que lleva Paula Frenzy. Ay, la literatura mía, las obras mías. Pues yo escribo sobre diferentes temas, sobre la vida mujeril, o sea, yo no sé si es una expresa de la vida femenina, mujeril no. La vida de las mujeres, los retos que nos enfrentamos, los desafíos, la fuerza, la importancia de la mujer en la familia, en conservar, preservar los valores familiares, los valores de la sociedad. Sí, 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 sí. Ellos sí preservaron el inglés entre los niños y para mí enfatizó, pero en los casos me dijeron que fue la mamá, la mamá que insistió en que mantuvieran la cultura. Y simplemente subrayó para mí la centralidad de la mamá para cualquier cosa. Entonces, la mujer siempre es importante. Escribo sobre el Caribe, la importancia de tener una idea de la diversidad de lo que es Caribe, porque a veces las personas que están afuera, en Europa, por ejemplo, piensan que el Caribe es un lugar homogéneo. Exacto. Somos muy diferentes, somos semejantes, pero dentro de la semejanza tenemos nuestras diversidades importantes. Y son muchas, además. Y son muchas, sí. Sí, y de la vida, de morir, de la muerte es muy presente en mis obras. En su obra. Yo no sé por qué, pero escribo mucho de la muerte. Hoy hablemos de la vida. Sí, pero la vida, vivir, envejecer, el amor, todo. La decepción de todos, tanto las mujeres como los hombres. Nos decepcionamos y mucho. Sobre todo, hay algo importante en eso, que los hombres nos decepcionan a nosotras. Todos. Nosotros somos decepcionistas. Todos. Tanto las mujeres como los hombres. Exactamente. Yo no sé quiénes son peores. Yo pienso que los hombres. Y usted debe apoyarme porque este es un colectivo de caballeros algo machistas. Así que debemos defendernos. Sí, yo sé, yo sé. No, para nada. No le hagan. Y la historia. La historia es algo que me fascina mucho, tanto en mi investigación académica como en la literatura que yo produzco, porque yo entiendo. Por eso el tema de los santianos aquí me interesa tanto, porque nosotros no nos vamos a entender si no sabemos algo de la historia. Entonces, yo escribo bastante de la historia, especialmente la historia de los negros de Jamaica, que fuimos llevados aquí como esclavos y sufrimos y todo eso. Yo escribo mucho de eso. Exacto. Muchísimas gracias, Olette, por acercarse a nosotros, por tener la experiencia de llegar hasta nuestro espacio y compartir todos estos detalles del intercambio que ocurre ahora mismo entre las universidades de Guantánamo y la Universidad West India. Es la invitación para que cuando regresen con este nuevo intercambio en este próximo verano, pues lleguen otra vez hasta nuestro programa. Ya está el café. En inglés sería, ya está el café, ¿cómo sería en inglés? Sí, sí. Aquí, café. Café está aquí. Café está aquí. Sí. O café está listo. O café está listo. Ok, perfecto. Café está aquí, café está listo. Exactamente. Muchísimas gracias. Me gusta mucho el nombre. Es un nombre fascinante. Ahora no tenemos café, por razones ajenas a la voluntad, pero le prometemos que para el próximo verano… Yo soy del país con el mejor café del mundo. Exacto. Mire, tal vez podemos hacer un intercambio de café también. El café Blue Mountain es el mejor café. Pero gracias por haberme recibido. Ha sido un placer. Ha sido una experiencia para mí muy como apasionada, a la vez interesante. Y cuando regrese a Jamaica voy a continuar con la investigación, hablando con los guantanameros y especialmente los santianos. Ya es parte de Guantánamo y parte de nuestro espacio, nuestro programa. Ya está el café. Muchísimas gracias. Y la diversidad. Otra vez. Y nosotros seguimos desde aquí con más de nuestro programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!